Un viejo farol Cansado de alumbrar Tú lo recuerdas, yo lo recuerdo Cómo mentía jurándome amor Hoy en la bruma del tiempo me pierdo Llorando la angustia de mi decepción Cómo alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran tus ojos un sol Tu sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fria y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia te quiero más Hoy solo estamos los dos en la vida Con nuestras penas viviendo al azar Yo voy llorando una ilusión perdida Tú te mueres cansado de alumbrar Y si volviera a implorarme ternura Olvidaría que me hizo sufrir Sería el consuelo a mi desventura Con tiernos besos volvería a vivir Cómo alumbraba el farol Aquella noche en que te vi por vez primera Eran tus ojos un sol Y en tu sonrisa florecía la primavera Hoy solo queda de ayer Entre la bruma fria y sangrante de los años Más que pesares y desengaños Pero en mi angustia Te quiero más